Andaban siendo dioses a ellos, estantos, andaban siendo ahí de oro, de plata, no sé, pero a ellos no le creían a Dios, y Moisés intercedía, Señor, ¿cómo voy a sacar a tu pueblo de la tierra de Egipto? ¿Cómo voy a cruzar el desierto? decía Moisés, sin embargo, Dios le contesta, Dios le contesta a Moisés, Moisés, yo voy a tener un señor de, el Señor, tenga un señor de decir, Dios decide tener misericordia de toda la humanidad, de toda la humanidad, de toda la humanidad, de misericordia, porque envió a Jesús para morir por todos, sin embargo, sin embargo, los únicos que merecen o reciben el favor de Dios de la salvación, la sanidad, la prosperidad, el único que recibe es aquel que ejerce fe, el Cristo Jesús, Romanos capítulo, se vamos un poco más adelante para seguir avanzando, Romanos 11, versículo 32, versículo 32, fíjense lo que dice, porque Dios sujetó o incluyó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos, dice Romanos 11, versículo 32, es decir, Dios consideró que todos habían pecado en el lado, o por culpa de Adán, dice Dios, bueno, pues todos son constituidos pecadores, ¿con qué fidelidad? Con la fidelidad de tener misericordia de todos, pero saben las cosas, que Dios no es un pecador, se está refiriendo a la gente que no tiene a Cristo, por eso, por eso Dios incluyó en ese concepto a toda la humanidad, ¿para qué? Para tener misericordia de todos, dice Romanos 11, versículo 32, así que Dios no tiene misericordia de los cuantos elegidos, de los cuantos elegidos, sino, que Él decidió salvar a todo el mundo de Jesús, pero lamentablemente a todo el mundo no le cree, no recibe a Jesús, por lo tanto, no todo el mundo sabe, 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 no todo el mundo es próspero, porque no recibe a Jesús, Romanos 9, 16, así que no depende del que quiere y el que corre, el Señor de Dios, que tiene misericordia, también ya lo analizamos, no depende del que quiere y el que corre, Pablo se está refiriendo, ese viene del que tiene el versículo, en el disco número 16, en el disco número 16, usted va a entender todo esto, no depende del que quiere y el que corre, significa que no depende de la salvación, o sea, la salvación no dependió de a mí, de mí y de usted, sino que la salvación dependió originalmente de Dios que envió a Jesucristo, y de que el ser humano no tiene que hacer obras para ser salvo, es decir, no tiene que pegarse los palazos en la espalda, ni irse de rodillas de un lado a otro para ser salvo, sino depende solamente de creer en Jesucristo, de confesar en Jesucristo, de recibir la bendición de Jesús, de recibir a Jesús, la salvación no depende del que corre por sus obras, es decir, si usted va y le ayuda a una vientecita a cruzar la calle, eso no lo va a salvar, eso no lo va a salvar, eso no lo va a salvar, porque lo va a salvar a que usted crea, a que no hay de reyes, a Jesucristo, nada lo puede salvar, ni una obra, eso se depende de una pena que quiera y el que corre, dice que los judíos corrían tras una ley de justicia, mas no la cazaban, dice Román, no en la comedia, porque no la cazaban, porque iban tras esa ley de justicia, no por feces, sino por las obras de la ley, es decir, ellos iban haciendo rituales, iban tratando de, a los hijos desinucidados, de cumplir mandamientos de ley, cuando mandamientos de ley no piquen a los que vivimos en el nuevo pacto, cuando saben que no piquen los mandamientos de ley, es peligroso regresarse a la ley de justicia, porque esa ley fue dada para muertos espirituales, esa ley fue dada para gente que no tenía Cristo, que no nacía en el nuevo, como el Cristo Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, y ellos eran muertos espirituales y con muertos espirituales se les dio la ley de justicia, eso viene también por el mundo de Cristo, Román nos muere, ahora si, vamos a analizar, a ver si es cierto que Dios endurece corazones, se ha dicho o se ha interpretado a Román los 9, 17, en Román los 9, 18, dice que Dios endurece corazones, ya lo tiene por ahí en Román los 9, 17, porque la escritura dice, a Jaraón, para que esto mismo te he levantado para mostrar a ti mi cumpleaños, y para que mi nombre sea anunciado con todo lo que quiero, otra vez, porque la escritura dice, ¿quién dice? es decir, Pablo, Pablo, está solamente haciendo referencia a un texto mítico de Éxodo, cuando Pablo dice, porque la escritura dice, significa que en Éxodo está escrito, en Éxodo está escrito, donde Dios dijo a Faraón, para esto mismo, para esto mismo, te he levantado, para mostrar a ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado, por todo lo que hay, luego el círculo 18, de manera que, el que quiere, tiene misericordia, y el que quiere endurecer, quiere decir, endurece, si yo no lo hice con otros traducciones bíblicas, si yo me quedo analizando, nada más renta, valer a 60, voy a entender, voy a entender el concepto, de un Dios que endurece corazones, si nada más hay un solo texto bíblico, pues creo que Dios endurece corazones, ahora, ¿cuál es el riesgo de pensar que Dios endurece corazones? el riesgo, perdón, es que yo creo que Dios, salva solamente el que Dios quiere, y el otro puede crecer, eso es el riesgo, ahora, ¿por qué una gente no es salva? ¿por qué? puedo llegar a pensar que Dios, no es salva, porque Dios se lo hizo en su corazón, ese es el riesgo, de creer que Dios se lo hizo en su corazón, es decir, tenemos, o agarramos, o tomamos un concepto de un Dios soberano, pero arbitraño, que hace lo que quiere, cuando quiere, como es que, es el riesgo, entonces, ¿sabe qué? usted no puede confeder, que Dios salva en su corazón, le voy a decir por qué, si usted dice que, por la diaria de Jesús, fuimos sanados, es la palabra de Dios, porque diaria de Jesús, no fue sanado, hace más de mil años, y se dio a su madre, si usted no fue sanado, fue un jurado, que llevó sus dolencias, entonces, si Dios es un patro, Jesús, y dijo que Jesús, ¿santó? si tenemos el concepto de que Dios, tenemos un Dios soberano, que hace lo que quiere, cuando quiere, como él quiere, significa que Dios, si hoy decidió sanar, si Dios decidió un día sanar, o un milagro creativo, en sanidad, y el concepto de Dios soberano, arbitraño, significa que Dios, así como lo sanó, también lo puede enfermar otro día, incluso, que si Dios los sanó una vez, y usted otro día, y usted fue ahí también, para quebraran por otra, por otra cuestión de enfermedad, por otra enfermedad de ellas, y si usted los sanó, hay cuantas que creerían, que Dios lo tiene así, por su soberana voluntad, pero Dios, o el concepto de soberanía de Dios, que Dios, no rompe sus partos, ¿cómo se pidió que los partos? si no, estaríamos hablando de un Dios que miente, ¿me explico? si Dios rompe sus partos, es un Dios que miente, que cambia, vamos a, en el de los capítulos 6, vamos a ver si es cierto que Dios miente, en el de los capítulos 6, si Dios dijo una vez, yo soy tu sanador, que Dios va a arrasar a tu sanador, Él no se va a repetir jamás, que Dios va a arrasar a tu sanador, y luego, y luego de repente también, hay un diferente dato, ¿no? se ha atribuido a Dios, que Dios prueba con las enfermedades, entonces Dios, esto le hace cuenta que tenemos un Dios mentiroso, no puede ser confiado en un Dios mentiroso, cambiante, un Dios dinámico, no puede ser confiado en un Dios dinámico, pero día, se traga la alma, y otro día, Dios amaneció de mal, y decidió no salvarlo, no tenemos ese Dios nosotros, tenemos un Dios que se siente firme, que siempre dice, sencillos que corregirás, Hebreos 6, versículo 18, ¿cómo se ve lo que dice? para que por dos cosas, inmutables o incambiables, Hebreos 6, 18, en las cuales, es imposible, dice, es imposible que Dios, venga, ¿cuáles son esas dos cosas, que no se pueden cambiar? lo que dice el versículo, el versículo 12, Hebreos 6, 12, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos, que por la fe, y la paciencia, es decir, la fe, paciencia, que se traduce también como constancia, sean imitadores de aquellos, que por la fe, y la paciencia, su constancia hereda las promesas, es decir, por esas dos cosas, son incambiables, fe y constancia, fe y constancia, usted hereda las promesas de Dios, usted puede decir, es que, es que me ha ido mal, en todo lo que hago, tengo,